Tenga quien lo tenga, es que él no puede tener ese centro de encuentros, el natatorio y el auditorio del centro de encuentros cerrado. Eso es algo que nos propusimos hace tiempo. Vos imaginate, 2017 aproximadamente, se hacen 8 de estos centros de encuentros en la provincia, de los cuales de los 8 en toda la provincia, ninguno está funcionando en la pileta. El más adelantado es Madrid, a través de un convenio con el municipio, pero tampoco, 8 centros de encuentros de este tipo están ahí. En el 2019, como no se estaban usando como centro de encuentros, no se terminaban, en varios lugares se hizo convenio con la Universidad del Chubut, el IPB, la provincia del Chubut con la Universidad del Chubut, por suerte la Universidad del Chubut le da ese uso, si no estarían desocupados y se estarían deteriorando y todo lo que eso conlleva, como es el caso del de Rawson. Así que aproximadamente en el 2020, nos acercamos, 2020-2021, nos acercamos a la Universidad del Chubut para preguntarles si tenían interés y querían que veamos en qué estado se encuentra el natatorio, específicamente allí en el centro de encuentros. Hicimos un acta de intención con la Universidad del Chubut, donde nosotros íbamos a tratar de relevar, hacer un relevamiento técnico, hacer un relevamiento de equipamiento del natatorio que se encuentra allí en el barrio Badén. Y una vez que tengamos ese relevamiento, poner sobre la mesa a los distintos actores, fundamentalmente en el municipio de Esquel, no puede estar ajeno a esto, provincia del Chubut, a través de Chubut Deportes, y todos los clubes, además de las juntas vecinales. Entre todos, ver si podemos poner en funcionamiento el natatorio. Una de las cuestiones claves allí en el 2020 era la falta de gas por red. No se concibe hoy, por ahí ahora está Alejandra y las partes técnicas, junto con el arquitecto Red, pero no se concibe hoy un natatorio con gas por cilindro, con gas envasado. Sí o sí tenía que estar la red de gas. Por eso se dilataron los tiempos, pero por suerte llegamos, 2023, principio del 2023, en febrero, principio de marzo, el centro de encuentro, el edificio, tiene ya la red de gas. Entonces ya podemos hablar de otra forma. ¿Qué hicimos? Nos juntamos con el delegado zonal de aquí, de la Universidad del Chubut, volvimos a plantearle en conversaciones y mediante nota, nosotros contamos con un equipo técnico, con gente del municipio, el municipio a través de Deportes colaboraría en la inspección, también colaboraría la gente de obras públicas y por supuesto nuestro, en ver en qué estado está el natatorio. El estado en que se encuentre nos va a decir qué es lo que falta y qué es lo que falta nos va a decir qué inversión hay que hacer. Con eso, volver a juntarnos, esperamos que el municipio sea movilizador de esto, también Chubut Deportes, y ver si lo ponemos en marcha. Sea quien sea, eso es lo de menos, pero la verdad, hoy ya tenemos la red de gas, si el natatorio está en condiciones, si el natatorio se puede poner en funcionamiento, es un problema de invertir y después hacer lo necesario para que esté funcionando para la comunidad esquela. Esa es la idea del club.